El portugués Cristiano Ronaldo fue reconocido como el mejor futbolista del mundo por segunda ocasión en su carrera al recibir el Balón de Oro 2013 en Zurich, Suiza. CR7, quien no contuvo las lágrimas de alegría al escuchar su nombre como ganador del premio más importante de ese deporte en la gala de la FIFA, compitió con el cuatro veces ganador Lionel Messi y el francés Franck Ribery. A pesar de que las votaciones fueron reñidas entre los tres favoritos, Ronaldo del Real Madrid tuvo una notoria diferencia con 27.99% de las votaciones, seguido por el astro argentino del Barcelona con 24.72% y en tercer lugar la estrella del Bayern de Múnich con 23.36%. Al finalizar el evento, Messi elogió al Luzo por su victoria y aseguró que las lesiones que sufrió durante el 2013 no son excusa. Cristiano hizo méritos para ganarse este reconocimiento, concluyó. Gracias por ver el video.